Estas son las noticias del día. Según la prensa francesa, el PSG le muestra la puerta de salida a Neymar. La prensa francesa afirma que el club parisino ha puesto en venta al crack brasileño. Luis Campos, el nuevo director deportivo del PSG, habría dado el visto bueno para la partida del jugador de la selección de Brasil. La institución invirtió hace 5 años la cifra de 222 millones de euros al Barcelona. Y ahora tendrían pensado sacárselo de encima del plantel, que aún no se sabe quién será su próximo entrenador. La Juve estaría interesada en los servicios de este crack brasileño, esto a petición de Alegri. La salida de Jovic está muy cerca. El Real Madrid y la Fiorentina intensifican las negociaciones. La salida de Luka Jovic es una de las prioridades que tiene actualmente el club blanco. Ya que el serbio no cuenta para el entrenador italiano, algo que quedó demostrado en la última campaña. El futuro del serbio parece estar en la Serie A, donde a la Fiorentina lo espera con los brazos abiertos. ¿Qué crees que sucederá? ¿El PSG venderá a Neymar? Deja tu opinión acá abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!